hola amigos mi nombre es jose anpaunero y esto es un nuevo vídeo de república económica en este nuevo vídeo voy a hablar de vivienda si lo has descubierto dios qué bueno eres hace unos días apareció un informe el titular era en españa hacen falta un millón de alquileres pero este informe aparece una palabrita que en otros informes nunca ha aparecido asequibles uno de los problemas que tenemos de vivienda en españa se hace falta vivienda pero sobre todo como lo he dicho muchas veces en este vídeo blog estamos hablando de que hacen falta viviendas asequibles este informe se ha hecho en conjunto con dos empresas una que se llama atlas data real estate analytics y otra empresa que se llama gesbalt gesbalt es bastante conocida atrás de al real estate analytics no era tan conocida pero bueno viendo su web lo que hacen etcétera yo creo que son cosas pues bastante bastante interesantes el informe te lo puedes bajar bajarte lo simplemente registrándote en la web empieza con una serie de diferentes estadísticas y hay una de las estadísticas que pues más me ha gustado y es la evolución que ha podido tener el índice de precio de la vivienda respecto al salario medio dices coño porque nadie más lo ha hecho esto es decir hoy es importante que suban la vivienda tiene que relacionarse como van subiendo los sueldos en la gráfica os enseño cómo ha ido evolucionando no y cómo nos encontramos en el pico supremo del 2008 como este esfuerzo pues será digamos pues bastante bestia no con todo deciros que desde el año 2014 al 2019 los salarios sólo han aumentado un 5% respecto al 12% que ha crecido la vivienda entonces alguno alguna vez me ha dicho dice ahora estás hablando de la vivienda como que es algo súper interesante y tal pero es que en los últimos años tampoco es que ha aumentado la leche al exit y esto la razón no aumentó demasiado pero bajo cuánto no meto a tu sueldo porque igual nos damos una sorpresa y realmente los sueldos pues no han aumentado en absoluto por muchas subidas del salario mínimo y por muchas subidas que hayan podido digamos hacer no en otro dato que me ha parecido interesante el proceso de ratio de hipotecas compra venta que era algo pues que me ha sorprendido porque me ha sorprendido porque porque aparecía un ratio al principio de 1,79 veces hipotecas entonces yo pensaba yo aquí está haciendo algo más a ver si te hipotecas un piso hipotecas 1 como puede ser ese ratio 1,79 por ciento al final yo creo que el pensamiento es que muchas veces una venta de una de una vivienda genera dos procesos una hipoteca de una persona que compra y luego otra hipoteca de esa persona que digamos que lo compra ese es la única posibilidad que me da de por qué sale digamos este ratio que con el tiempo me gustaría poder hacer una entrevista a los que han hecho este este estudio para preguntarles por ejemplo digamos que este ratio con todo que es también lo que se ve pues que realmente hay cada vez más gente que ha comprado vivienda pero lo ha comprado a pulmón y el tema de hipotecas pues no ha sido digamos tanto no incluso fijaros el dato valor de transmisión hipotecado en el año 2006 107 por ciento es decir que una persona se está hipotecando pero más del 100% en cambio en el año 2016 este ratio había bajado ya a un 80 por ciento no fijaros como todo estos ratios pues digamos cambian de manera bestia no cosas que por ejemplo nos dicen este informe pues que el kobe 19 va a provocar problemas en el mercado laboral especialmente en los jóvenes y sobre todo se ve como la tasa de desempleo ha aumentado claramente en los jóvenes y está y los jóvenes son realmente los las personas que digamos que tienen una necesidad de alquiler pues pues digamos más más importante no otro ratio pues que me ha parecido digamos importante no como en los últimos años sobre todo ha sido los jóvenes los que han aumentado la proporción de gente que está en alquiler los últimos años no como ha pasado de ser algo relativamente pequeño de ser un 20-30% en la proporción de geobes que estaban 16-29 años a hoy por hoy pues ser nada más y nada menos que un 50% otra cosa y otro ratio que me ha parecido espectacular es la calificación de viviendas protegidas desde el año 2008-2020 os dejo el gráfico no como por ejemplo podríamos ver de esta manera cuatrimestral que incluso del año 2008 a 2012 pues se construía vivienda más o menos no era una barbaridad pero desde el punto de vista de vienda protegida estamos hablando de unas 15.000 16.000 18.000 viviendas cuatrimestrales trimestrales perdón tampoco es una barbaridad lo sé pero qué es lo que ha pasado que desde el año 2013-2014 pues estas viviendas protegidas construidas nuevas pues han caído a cifras brutalmente bajas de tan solo un 2000 o 3000 no incluso por ejemplo dentro de los ratios o de los datos que nos daban lo que podemos ver es que la promoción pública privada sobre todo se ha producido desde el punto de vista privado no entonces aquí cuando desde el punto de vista de los políticos nos dicen no es que queremos solucionar el problema de la vivienda es que es uno de los problemas fundamentales en españa este gráfico os deja con la marea baja que no se está construyendo vivienda protegida y la poca vivienda protegida que está construyendo a quién corresponde pues corresponde a iniciativas privadas desde el punto de vista público no está está desaparecido y bueno está muy bien que digan no no es que tengo un problema pero qué es lo que pasa cuando se gobierna este problema da igual que sea la izquierda o sea la derecha pues digamos pues que digamos que no se soluciona no qué es lo que se informa no se dice pues que dentro de todo el informe pues hace falta digamos ese millón de viviendas no y una de las cosas que me ha gustado mucho el informe es que se le ha hecho una serie de preguntas al sector privado que por qué no se construye más vivienda desde el punto de vista social no os dejo cuáles son cada una de ellas no pero ha habido varias cosas que me ha parecido bastante interesante no la primera la selección de inquilinos digamos que si tú haces una vivienda de protección digamos tienes que cederlo automáticamente al sector público y no tienes un control de quién entra o quién deja de entrar ese problema poder elegir previamente a los inquilinos es un tiempo importante hablan de tiempos relación de precios que pueden hablarse de rentabilidades etcétera no yo creo que son digamos uno de los digamos mayores problemas no bien el dato millón como macho ha sacado lo del millón de viviendas que nos hace falta en españa digamos esta empresa este estudio lo que ha hecho hace es un estudio con la tasa de esfuerzo y ha establecido pues dos variables una tasa de esfuerzo con un 40 por ciento ostras qué significa esa tasa del 40 por ciento de esfuerzo y una familia tendría que dedicar el 40 por ciento de sus ingresos para pagar los alquileres que con todo me parece no una barbaridad me parece una barbaridad lo lógico es que no sobrepasarás se sobrepasar al 30 por ciento por no hablar del 20 por ciento con este 40 por ciento podemos ver dónde son los sitios donde está realmente tensionado y dónde hacen falta esas viviendas y cuál es las zonas donde realmente hace falta construir para intentar solucionar ese problema de vivienda es fácil verlo por el gráfico como el number one es madrid sí madrid todo el mundo lo esperamos que fuera una de las zonas donde hay que construir sí o sí me da igual que sea izquierdas o sea derechas pero yo creo que este esfuerzo o tasa de esfuerzo del 40 por ciento es la tasa que tendrían que tener todos los ayuntamientos y todos los políticos para pensar cuándo hay que dejar construir y cuándo no hay que dejar construir si por ejemplo hay una tasa de esfuerzo del 10 15 20 25 por ciento y coño haces abriendo el mercado a la vivienda haz lo que quieras vale pero si tienes gente que está dedicando más de un 40 por ciento de de su renta o de sus ingresos a pagar la vivienda realmente tenemos un verdadero problema y esto tenemos que entrar desde el punto de vista de las instituciones públicas realmente un 40 por ciento me parece una barbaridad es más en este estudio aparece una tasa de esfuerzo del 35 por ciento y según esta tasa de esfuerzo del 35 por ciento haría falta nada más y nada menos que un millón y medio de viviendas sabes más el estudio que ya al principio aparecía de ojos todos qué bonito queda decir que hacen falta un millón de viviendas en españa no no macho es que yo no sería tan bueno y no pondría ese 40 por ciento y tendría que ser el 30 o menos creo que si pensáramos en el 70 por ciento posiblemente en españa nos encontraríamos que harían falta pues igual 1,8 o 1,9 millones de digamos de vivienda entonces qué conclusiones yo creo que nos dice este informe yo creo que el resumen yo creo que es bastante bueno o bastante interesante para verlo no primero que en españa hay un verdadero problema de accesibilidad a la vivienda desde el punto de vista de alquiler que cualquiera piense que hay que destinar el 40 por ciento de los tus ingresos a pagar una vivienda yo creo que es una barbaridad no podemos permitirnos como sociedad llegar a pagar ese 40 por ciento yo creo que desde una perspectiva lógica ese 30 por ciento tendría que ser el gap zonas tensionadas no se podría superar ese 30 por ciento yo creo que es algo y yo creo que es clarísimo yo creo que sería algo bueno para todos para inquilinos como arrendadores por no hablar de que yo creo sinceramente que a largo plazo tendría que ser ese digamos ese 20 por ciento desde el punto de vista de construcción social no se construye una mierda construir 3.000 viviendas 2.000 4.000 50.000 en los momentos buenos no es nada fijaros que necesitamos un millón y medio de viviendas a precios asequibles o no es que no tenemos dinero es que españa fíjate cómo está está jodida no lo siguiente es que andamos a recaudar es que vamos a recaudar me gustaría que algún político pensara de lo que se consigue recaudar desde el punto de vista de la vivienda cada vez que compramos vivienda y un puestazo o si es nueva un iva un 10% tenemos el libio que se paga las personas que tenemos pisos en alquiler pagamos hasta un 25 por ciento llegamos a pagar dependiendo tu tasa desde el punto de vista fiscal no es decir esos 600 700 euros 800 euros que se puede estar alquilando a alguien pues posiblemente 200 vayan desde un punto de vista fiscal porque no se hace una tasa finalista desde el punto de vista de vivienda en españa para que de esta manera pues podamos hacer construir estas viviendas destinadas alquiler desde un mundo vista asequibles fijaros hace poco se ha hablado del tema de las famosas carreteras de la tasa de las carreteras lo que recauda el estado y que tenga la desfachatez de decir que no es suficiente pues haríamos el mismo cálculo desde el punto de vista de vivienda encontrarnos la mierda que se está dedicando desde el punto de vista de las administraciones públicas a promover vivienda asequible yo creo que nos daría mucho mucho digamos que pensar no quiero despedirme sin decir que realmente el objetivo desde el punto de vista de sociedad no creo que tendríamos que llegar a tener un esfuerzo de ese 40 o 75 ese 30 creo que desde el punto de vista de las administraciones públicas tendríamos que ya tener un 25% de esfuerzo de accesibilidad pero claro para llegar a ese 25% pues posiblemente habría que hacer muchas cosas que muchos políticos pues hoy por hoy no están dispuestos a hacer espero vuestras opiniones porque yo creo que igual pensar como yo pienso que una tasa de esfuerzo del 40% me parece una barbaridad creo que socialmente así no se puede construir nada ninguna sociedad se puede construir de una manera decente creo que hay que bajarlo como os digo queda un día menos como siempre un día menos para acabar de pagar mis pisos alguno puede decir o sea claro pero si tú bajas tu esfuerzo de accesibilidad a la vivienda pues tus pisos igual desde el punto de vista de alquiler pues bajarían puede ser pero tampoco es que tenga unos pisos en los que yo creo que los inquilinos que tengo en la actualidad no llegan a pagar ese 30% de esfuerzo de accesibilidad a la vivienda como como siempre salud y república